Música Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a la reacción del partido de Champions Entre el París que va de local contra el Madrid ¿Qué pasó, güero? Vamos a ver qué tal pinta este partido Se supone que va a estar entretenido, a ver, güey, a ver qué pasa Pues para hacer el partido de ida, yo creo, va a haber empate, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar Empezó, güero, saludosita, nada, porque ya empezó este partido épico Desde el Parque de los Príncipes Ya se la saben ustedes también, Príncipes, por cada gol O sea, si mete gol París, fondo, fondo, ¿no? Como la tengas, nuevo, bajito, como sea, pero fondo Y al revés, si mete gol el Madrid, fondo Ya no hay gol de visitante, güero, me dice el señor Hasta acá llegó, este, el América a quejarse Solari Y yo, que ya no hubiera buen de visitante Y ya no teníamos Ahí está Vamos a ver qué tal Aplicó perfecto Y, ¿cómo ves? Vamos a meterle por ahí otra apuesta, güero Que se hace ahorita Espérame, deja, deja nada más para el gol Ahí veo primero No creo No, mira, no Uy, estamos diciendo que empezó Di María, güero Y Chance, ese puede ser el cambio por Cheimar, ¿no? En un ratito Por Neymar, que ya está ahí en la banca Ya está en la banquita Que entre Cheimar y que entre Bale, ¿no? De cada lado, órale, vámonos Vamos a apostar, ¿cuál es el marcador, güero? El que la tiene El otro se echa un fondo, vas Ya digo que 2-1 Real Madrid Va Oye, igual, 2-1 París París Hecho Salucita para cerrar eso Y, pues, que gane el mejor ¿Estás nervioso, Ronaldo? París está encima, güero Porque hay como 10 tiros de esquina, güero O más Un errorcito, ¿no? Un errorcito nada más de la defensa de París Y cambia totalmente el partido Porque sí estamos encima Estamos buscando el gol y así Pero un errorcito Gol de Madrid Y vámonos, olvídate de todo Se echó todavía más para atrás exactamente Debería ser al revés Más bien el París esperando Y mándasela a todos a Mbappé, güey Así, güey La que sea, la va a alcanzar de todo el mundo Exactamente Pero no Mira, ahí estamos viendo la reflexión De la última más peligrosa del partido Ahí, mira, pasaba ¿Quién fue, Casimiro? No, Carvajal Ah, Carvajal Maldito sea A pelitas A pelitas Alcanzó a Artinas A quitarle el guadame Porque, mira, minuto 20 Minuto 20, señores Vamos a meterle una apuesta, güey Échale Échate Que, este La primera amarilla Tarjeta amarilla Para Casimiro Yo voy con su Archi rival Berratti ¿No? Mamá Yo digo Casimiro Tu Berratti Un buen trago, ¿no? Pero bien dado Ya estás Casi se iba Casi se iba Chempapé Chempapé Claro, güey Nada, nada Lo de siempre Mira Ahí está Ahí está Casimiro A monestar Y yo dije que iban a monestar a Casimiro Entonces Ya Se cumplió Se supone que tienes que decir Berratti, ¿no? Porque Vas en contra Pero bueno, ahí está Es que era claro Te voy a El centro del campo Por decirlo de alguna forma Ecuador es más de Era claro que Iba a salir a monestado Porque siempre le gusta pegar Se lo merecía la verdad Y aquí El problema es que se pierde el partido de vuelta Con esa tarjeta Se pierde el partido de vuelta Y mira, ahí viene otra Pero ya va, ahí va la otra Una vez Una vez Pero bueno, se cumplió Se pagó, güero Otra saludita por ustedes Minuto 38 Casi ya 40, güero Cero, cero Todavía no llega el invitado especial Pero bueno Lo seguimos esperando Por ahí Ya tuvo una Benzema, ¿no? Que hizo bien ahí En medio campo Una jugada que Como decíamos Solamente están buscando El contragolpe Una jugada ahí Dentro del medio campo Benzema Para Asensio Que ya no No siguió Antes que acabe el primer tiempo Esperamos un gol, güero Venga Ya iba la tarjeta para Berretti Sí, va a ser de tarjeta De una vez De una vez Era más que obvio Sí, sí Fue y se descuidó Ah, el contragolpe Sí, estuvo bien Era obvio Que iba a pasar eso O sea, los dos tenían que terminar amonestados Se cumplió la primera predicción, güero Así que Ahí va Ahora sí, dale, por favor Lo siento Es que Marco Berratti Esta no ha pasado Aquí la tengo ¡Cuál amarilla! Por el amor de Dios Esa sí, no era Esa sí, no era Era para nosotros Para el video Exactamente Minuto 45 ya Se agrega uno, bro Último tiro de esquina Ahí cae el gol Mira, la primera que tiene El Madrid Y adentro Gol de Ramos, ¿no? Ah, no, pero ya está ¡Uy! Malditao, ¿no? Aquí en Casimiro Case Miro Case Se acabó Ya se acabó Rápido Pasó el minuto El minuto pasó bien rápido Saludcita, güero Se cumplieron las primeras predicciones El gol falta Yo digo que sí cae mínimo un gol en el segundo tiempo El partido está bueno El partido está bueno Al París está encima Los últimos minutos ya en Madrid Se fue un poquito más al ataque Y era lo que estábamos diciendo Creo que al París le conviene más ese juego Por los contraronses La manda es el chaval Quiere el papel Y nadie lo va a pagar Obviamente queremos gol, ¿no? ¿Quién mete gol primero? Yo creo que Tú, tú, tú escoges Voy con Madrid Voy con Madrid Si mete gol primero Madrid Buen tragote Yo voy con mi Madrid Voy con mi París Va, ya está pues Venga, vamos al segundo tiempo, señores Bueno, este segundo tiempo Empezó con Toño Empezó, bravo El París ya por ahí Con todo eso en el tajadón Ahorita sigue encima Como en el primer tiempo, ¿no? Que París estuvo encima todo Al principio del tiempo Pero a ver qué Yo creo que esa fue la destrucción, ¿no? Así empezando Luego, luego Para ver si cae algo tempranero, ¿no? Míralos ¡Uy! A las manos de costó Chambapé para Messi Y Courtois en el fondo, señores Pero bueno, ahí está La tercera llegada En todo el partido del Madrid, ¿no? Y va a entrar Que es lo peor Mira, ahí va Ahí va ¿Qué qué? Ah, un poquito larga Pero ya la recuperé ¡Uy! Es así, ¿no? De larga distancia De estilo de esquina Yo digo que Gol de Asensio De larga distancia No creo otra oportunidad Para el Madrid Sí le dio Sí le dio Bueno, espérame, espérame Pero el pie está clavado, ¿eh? De Carvajal Ahí va Mira, pie clavado Se va a escapar No, le dio Le dio Ven a más Ahí está Ahí está el contacto Ven a la vuelta, mano Ah, bueno Lo están checando Todavía lo están checando Tranquilo, güey Espérame, no le des fondo Tan rápido Tranquilo Check over Ya, ya, ya Olvídate Se viene Messi Sí, eh Bájale de una vez, güey Bájale de una vez Sí, sí está Sí está Lleguita, ¿eh? Vamos, Courtois Lo tenemos, señores Lo tenemos Nada más O sea, mira el doble Courtois que Messi ¿Estás de acuerdo? ¡Ankara Messi! ¡Ankara Messi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curtois! Hoy no cae gol, ¿eh? Hoy no cae gol ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gracias, gracias, gracias Courtois Estábamos platicando Y Courtois ha sido La figura para el Madrid Ya tuvo varias atajadas Y ahorita ya con el canal Ya en lugar Mira, mira La repetición ¡Para, pa, para! Adela Eso va por ti, Courtois Venosita Mira el cambio Señor caballero Era obvio, güey Partido para el olvido Todas Todas se las había Ya no empapé, güey Los pases no salían bien Entran Cafucas Ah, Cafucas Mira, se va tu Asensio Asensio se va Ahí está Rodrigo ¿Y dónde está Hazard? Por ahí en la banca ¿Qué está pasando? ¿Viene Chaimmar? Fidel ¿La ovación para quién es? Para Fidel Para Fidel Con Courtois Con Courtois En la portería No va a entrar No va a entrar Güey, mide 14 metros Courtois Salucita Obviamente Todo el mundo Se lo dejaría a Messi Pero En esta ocasión Yo se lo dejaría a Neymar Pues él fue Que hizo toda la jugada Va entrando Entró con ganas Entonces En una de esas Yo creo que fue O a Marquinhos ¿No? Yo voy con Messi Ancara Claro Y como nada Que sale Por eso dije que Leo Entonces Ahora sí estuvo Leo Minuto ya casi 93 Agregaron 4 Digo Le metimos ahí Este Un poquito de gilibilla Pero sabíamos Que iba Que iba a pasar Este Sabíamos que Es un partido De los de ida Mínimo Son de 0-0 De 1-1 Y mira Los dos equipos Se cuidaron Creo que el París En principio De ambos tiempos Salió con todo Me mandé poco a poco Ahí Máguas ¡Mbappé! ¡Mbappé! No mames Güey No, no, no mames Si no se va al Madrid Se va al Cruz Azul Güey Lo que quieras Güey No puede ser posible Lo dijimos Por esa banda derecha Entra todo Güey Llega Neymar Para ser la estrella Del París Y se la lleva Mbappé Llega Messi Llega Messi Para ser la estrella Del París Y se la lleva Mbappé Ve eso güey No puede ser Pero ve entre los dos Güey ¿Cómo entre los dos Lo dejan pasar? Mira Si no era penal Si no era penal Y ya lo tiraba A ver Se te fue ¿Cuándo queda? Ay también Ya se lo trae Se trae No, o sea Puede llegar cualquier jugador Y mientras Está Mbappé En el equipo Ahí está el fondo del güero Pagó la apuesta Como debe ser Mira nada más Se acabó Prácticamente Mi Madrid Se quedó No sé No sé Todo puede pasar Pero bueno Bandita de clínica de fútbol Esta fue la reacción A uno de los mejores partidos No, porque olvídate El siguiente El otro ya quedó Como 8-0 ¿No? No me van a decir Muchos goles Pero ya se sabe Este es un partido Esto es un duelo De titanes Esta era una final adelantada Así que Este era el partido esperado De todos los octavos de final Este era el partido esperado Obviamente falta el de vuelta Pero creo que no había Ningún partido tan interesante Como este Y si este estuvo bueno Le regreso a Mbappé Por este gol De último minuto De Mbappé El Madrid Obviamente no va a salir Como jugó en este partido Esperemos que se haga diferente Y si no Va a ser un partidazo Atinamos en los amonestados Que fue Berrar Sí Y Kazumiro Entonces Bien ¿Y quién metió el primero? París ¿Y esto? ¡Me debes otro! ¡Me debes otro! No, no, no No es bueno Bueno Es un buen trago Es un buen trago Pero el primero ya se hace Abre otra Para terminar el video amigos París Lo logramos Nos vemos en Madrid Saludita Buen trago Gracias por su like Suscripción Nos vemos en Madrid Lo voy a Madrid En la vuelta ¿No? Más 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 Gracias.